Es que a mi lo de que le cojas la radio sin que se den cuenta me suena raro Por eso sospecho ahora Me extiende por la montaña hasta la base de los Solari Por eso, más que nada, por eso por lo que sospecho ahora de ella, tío Porque me suena bastante raro que le coja la radio así alegremente, no sé Y los otros no se den cuenta hasta media hora después A ver Que puede ser, puede ser, pero es raro Vale, por aquí podríamos ir Mira, tenemos munición, genial Sí, lo sé, lo sé que la iban a poner en PC De hecho era una de las cosillas que iba a comentar al principio Pero como quería jugar Oye, que igual lo mismo me animo y me veo el fútbol aquí con vosotros, eh Pero bueno, ya veremos, ya veremos Según lo vayamos viendo No tengo nada preparado, o sea, también os digo O sea que va a ser un poco en plan Ir comentando el partido y ya está Si lo vemos aquí todo junto Quien lo quiera ver, por supuesto Vale Esto Ya estaba por el otro lado Ah, esto es la zona Esto no es la zona donde ya estuvimos Claro, que ahora está aquí el Vale Ya lo pillo Así vamos a bajar eso de allí Ahí estamos Esta zona yo creo que ya estuvimos en ella Que de hecho esa bolsa Me empeñé en que quería bajarla Y no fui capaz Y a lo mejor desde aquí sí que podemos ir A la zona donde está el coleccionable quizá Aquí está el avión Ahora sí podemos subir aquí Que antes no podíamos Y efectivamente Creo que ahora vamos a poder Creo que ahora vamos a poder subir Yo imposible Hoy no puedo Pues entonces nada Porque ahora mismo prácticamente Sería el único Yo creo que lo vería O sea que Pero si lo veis por aquí La pista llega calentita Y que el repartidor bajo la lluvia Llega a tiempo La Nintendo Switch bajará de los 300 Cuidado que se vienen super ofertas De hecho en Amazon hoy Ya la he visto En Amazon hoy estaba creo 280 O sea Ya son Pero yo Ahora no me la puedo comprar De todas maneras Os digo una cosa Pero es que mi mujer no me lo quiere decir Tío todavía no ha llegado Pero es que me extraña que sea eso Mi mujer no me ha regalado nada de cumpleaños Porque dice que pidió un regalo hace 20 días Y no se lo han traído De Amazon Y es raro Es muy raro eso Pero la Switch no es una cosa que tarde tanto Por eso no creo que sea la Switch Pero se lo dije tío Digo Nada más has comprado la Switch Y no me lo quiere decir Y no me quiere decir lo que es Está como con mucho No sé Igual no Me extraña que sea la Switch Sinceramente Me extraña que ya No sé Igual sí Pero Me extrañaría Igual me tengo que comer mis palabras Pero me extrañaría que fuera la Switch Sinceramente Sí A callar y a esperar Hoy ya Hoy Cuando ha visto que no viene Porque dice que me lo pidió Cuando vinimos de Murcia De vacaciones Hace como 20 tantos días Y hoy me ha dicho Si quieres te lo digo Y ya lo buscas tú Por otro sitio Y me ha dicho Si quieres lo buscas tú Ya por otro sitio Y eso es lo que ya me ha mosqueado del todo ¿Sabes? Oh el conejito Me lo he cargado Y eso es lo que me ha mosqueado del todo Del todo Porque He dicho Que me lo busque yo O sea es una No sé No lo sé No lo sé No sé qué será Me extrañaría que fuera la Switch Sinceramente Pero Está jugando con mis sentimientos Yo creo Pero bueno vale Pero se lo Se lo aceptamos Porque es ella Se te va a poner cara de goloso Eh El 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 recuerdo este Donde narices está Tío Por aquí puedo subir Está allí eh Estaría en aquella plataforma Pero tengo que llegar allí ¿Y cómo llego yo ahí tío? Es que ahí no puedo llegar No tengo manera de llegar A no ser Bueno sí Desde allí Desde arriba Ahora te regalo un pijama Un pijama no creo Que ya me lo han regalado Un pijama de Batman Es verdad Se me había olvidado comentarlos Antes de los regalos Cuando he hablado de los regalos Antes de empezar a jugar Que también me han regalado Un pijama de Batman Todas las cosillas Ha sido muy freak Este año el cumpleaños Ha sido muy freak Lo cual me gusta mucho Obviamente Y está bien Parece que mi mensaje De Comenté eso Que hable Vale Está ahí abajo Está ahí abajo Y desde ahí Es que si salto Desde aquí Me voy a pegar Un leñazo Bueno Vale Bien 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 Sí Bien Ah no Que no está aquí Está allí Vale Y si lo ato aquí Átalo ahí Vale Creo que vamos a poder Llegar al final Nos ha costado eh Llegar al coleccionable De las narices Aquí está Maldita sea Una joven sacerdotisa Hija del sol La reina se ha pronunciado Y me ha dado la túnica Este es un honor Con el que sueñan Todas las niñas De todas las aldeas Madre no deja de llorar Y padre rebosa orgullo Jamás lo había visto Sonreír tanto Gracias a este honor Mi familia pasará A formar parte De la alta sociedad De Yamatai Y no nos faltará De nada El resto de nuestras vidas Y quizá Algún día La reina del sol Me elija Para ocupar su lugar Aún así No puedo ignorar Mis sentimientos Al principio Pensé que solo eran nervios Pero cada día que pasa Mi inquietud es mayor Jamás me opondría A tal decisión De hacerlo Llevaría a la ruina A mi familia Pero tengo miedo De mi reina Vale No estaba muy segura De lo que iba a hacer Vale Pero esto no entiendo Si es que Bueno pone que era Una sacerdotisa Del sol Vale Entiendo que era cuando Iba a hacerse Sacerdotisa No que fuera La portadora Que fuera Porque dice Hoshi hija del sol Si entiendo Que es cuando Iba a hacerse Sacerdotisa del sol Claro Vale 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 Ok Vale Que más cosillas hay por aquí Ya hemos cogido esto Esto también Esto también Vale Por esta zona Creo que ya no hay nada más Ya Lo siguiente De la aldea de la montaña Estaría por aquí Que ya nos pilla Nos pilla bastante lejos Las cosas como son Con lo cual a ver si podemos Volver a donde estábamos Ah pero ahí hay unos huevos Yo quiero esos huevos Yo quiero esos huevos Huevos Quiero un huevo Te quiero un huevo A ver Como cojo el huevo yo Tendré Que poner eso ahí Menudo entramado De cuerdas Que tenemos aquí Tenemos un entramado De cuerdas aquí Ahora no sé Donde he visto el huevo El huevo estaba Donde he visto yo El huevo Ahora Aquí no lo podemos atar ¿No? Aquí no lo podemos atar ¿No? No No lo ata Vale Para colgar la ropa Viene bien ¿No? Eso es huevo ¿No? O de ahí Es donde venimos O esto lo cogimos Ya No Este creo que es el único Que hemos cogido Y hemos venido aquí otra vez Muy bien Vale Pues vuelve a subir Es que no sé Donde he visto el otro Tío Ahora Estaba allí ¿No? Vale Estaba allí Debajo de aquella Plataforma No sé si lo vamos A poder coger Debajo de aquella Ahí no llego ¿No? No Llego En busca del huevo En busca del huevo Perdido Uh Pero es que ahora nos deja aquí abajo Ahora nos deja aquí abajo Nada más y nada menos Y aquí abajo Menudo pifos Tío Tenemos aquí De hecho aquí hay otro documento ¿Eh? ¿Dónde está el otro documento? Podríamos hacer un viaje rápido Otra vez Vale Ese Hay que cogerlo Cuando vayamos a esa cabaña Pero No sé si puedo coger este A ver Ese dónde estaría Está ahí arriba Ese sí que lo podemos coger Ese sí que lo podemos coger Aquí está Aquí está Que ojo ¿Dónde los meten, chaval? Esto si no tienes el mapa No lo ves en la vida Esto si no tienes el mapa No lo ves en la vida ¿Qué vas a ver? Vale Es que no me quería liar A coger reliquias La verdad Pero nos estamos liando Ya con los coleccionables Tesoro GPS Reliquia Podríamos ir a por Vamos a ver Dónde está esta ¿Dónde me marca esa? La marca allí Vale Vale Todos los suministros Ahí del avión Ey, ¿por qué no me...? ¿Por qué no lo coges? No me deja cogerlo ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Ahora Más material Más material Claro, esto es Todos los restos Del avión Que por esta zona Después de estrellarse El avión No habíamos pasado Y está aquí Todo lo que había dejado El... El avión Está por aquí Vale Ahí debe estar El otro coleccionable ¡Uh! ¿Esto qué es? ¡Corrino! Me ha asustado Le pego un tiro Porque me ha asustado ¿Eh? Qué coste Ojo Hoy Bright Hoy Bright Está en modo Hacer clips Que me parece Muy bien Que los hagáis Para tener ahí Los... The best moments Vale Aquí está el coleccionable Lo he dejado Lo he dejado Solo le he pegado Un tirito Porque me ha asustado No creo que ninguno Saliese de aquí Con vida Vale Vale Tenemos las tres reliquias ¿Y esto qué es? Padre Matías ¿Qué pone? Padre Matías Nos hará libres O algo así Vale A ver Y en el mapa Aquí Me marca otro tesoro GPS De estos Que quizá también Lo podamos coger No nos queda tanto En esta zona ¿Eh? De coger Bien 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 Vale Va por ahí Mira Aquí hay otra cajita Vámonos Ah pero eso sí Que está ahí arriba A lo mejor Por esta zona No habíamos pasado nunca Porque hay un montón De restos y cosas Que me extraña Que no lo hayamos cogido Sinceramente Me extraña Que no hayamos cogido Todo esto antes Está por ahí ¿No? Vale Enciende la antorcha Olímpica El pebetero Y ahora voy a hacer Un Barcelona A ver Porque Ah no Es porque No es con esta tecla Claro Ahora sí Vámonos Ay que mal lo he hecho ¿No? Lo he hecho un poco mal Ah bueno Ahora sí Eh ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué no? Oh ¿Qué pasa aquí? Esto no tiene la cuerda cortita Esto así no lo podemos hacer Mira la última Estatua Logro desbloqueado Asuntos pendientes Yo tampoco voy desbloqueando logros También Ah no Pero esto no era lo que veníamos a buscar ¿Eh? Lo que veníamos a buscar Está arriba ¿Qué bicho? No he hecho nada Ahora No he hecho nada A ningún bicho Ahora Vale Buscando problemas Tal Otro logro desbloqueado Es como narices No sé como narices Puedo llegar yo A esas cosas Pero bueno Esta reliquia ¿Dónde está? Ah la tenemos ahí Relativamente cerca La tenemos ahí Relativamente cerca Está ahí abajo Pero claro Desde aquí Igual nos pegamos Un leñazo importante ¿No? Me estoy cebando A coger cosas de estas Y hemos dejado un poco de lado A A Sam ¿Vale? Que se ha quedado ahí en el ¿Eh? Se ha quedado ahí en el templo Esperando nuestra ayuda Y ahí está ¿Sabes? La mujer Pues eso Esperando Es que esto así No puede ser Esto Es que aquí me sale Como una ¿Veis? Bueno esto es para encender Vale Pero no Sam Que se espere un poco No, no Si se está esperando No le queda otra Tampoco le va a quedar Mucha más opción Hostia ¿Se os ocurre? ¿Cómo podemos hacer Que eso prenda La otra La Esto la idea Es que esto tendrá Esta antorcha Tendrá que prender Aquella Y con esa Ah Pero si es que soy idiota Si es que soy idiota Según lo decía Ya se me ha ocurrido La montaña No va a Mahoma Pues eso En vez de con la corta Con la larga Si Me da miedo esto Pensamos las cosas A la vez Me da miedo Me da miedo esto Algunas veces A ver si quema aquello Quemar aquello No llega Si 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 Que ha llegado Vale Y ahora desde allí Yo ya no doy más consejos Hombre si lo has hecho bien Lo que pasa es que No Que digo que me da miedo Que Que resulta curioso Que lo pensamos al mismo tiempo Que nos pasa a menudo Es lo que quiero decir A ese no ha llegado No ha llegado No vas a llegar En serio allí Coge esto En serio no vas a llegar allí Si lo hacemos desde este lado Llegarás Eso es Pues si Probablemente sea por eso Somos lentos de neuronas Los dos Bueno Pero mira A nuestro espacio Vamos consiguiendo las cosas O sea que Que tan malos no somos A nuestro despacito Vamos Estamos limpiando esta zona Esta zona está muy chula Me gusta mucho esta zona ¿Cómo se llama? Aldea de la montaña Esta zona está muy muy chula Gente Ahora bajar ahí Lo veo Complicado Porque por aquí Podríamos ir Por aquí A ver Podríamos bajar Por aquí Sí Vale Bien Y ahí está el Pongo flechas Escopeta también Si vamos abriendo aquí Caminos Claro es que estas zonas Sin la escopeta antes No podíamos entrar Entiendo Bueno pero esto lleva Al mismo sitio Hemos gastado ahí Una bala Tontamente Está más abajo Tío Vale Y si Tiro Tira 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 No puedo hacerlo Venir para acá Pues no Lo que está aquí ¿No? ¿Dónde está? ¿Más abajo? Pero como que más abajo Está aquí Vale Tira de ello Está aquí Hola Serco Por fin me he podido sentar La hostia La hostia Ya Pues me alegro Que te hayas podido sentar Tío ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vale Luego me cuentas Por Discord Que tal está Cheto Esto Para Serco Entiendo Que por cierto ¿Le pasa algo A Cheto O es lo de la otra vez? ¿Le pasa algo Nuevo a Cheto A Serco? Vale Más cosillas Tenemos por aquí Otro tesoro Y otro documento Los podré coger Pues no lo sé Pues no lo sé Porque ahora Estamos justo En la parte Más baja De todo Bueno sí Porque ahora Tenemos el avión El avión Nos da la vida Bien Vale Vale Soy un poco Monger Lo que acabo de hacer Es de ser un poco Monger Pero no me lo tengáis En cuenta Vale Está por allí Tío Está por allí Está por aquí En aquella cabaña A ver Está ahí arriba Y tengo yo Alguna manera De llegar Allá arriba Tiene una Sí, sí Sobre todo Lo estaba comentando Hace un rato Que este Que este Concretamente Este Escenario Llamarlo Sí, escenario Se puede llamar Eh Es muy chulo Este concretamente Está muy Muy bien Pero esto baja aquí Pero yo quiero subir ahí No me vas a dejar subir ahí Por el avión Lo de siempre Es que tenemos mascotas Pocha Ah, vale Es lo de siempre La venda de mascotas Chucky ha venido a pisar Para pedirme la cena Es hora ya Está diciendo Es hora ¿Qué hora es? No, 9 menos 20 Con todo ¿Cómo llego yo ahí, gente? ¿Por aquí? A lo mejor por aquí Pero es que por ahí Ahí no llego, ¿no? Ah, ya he visto por dónde Seguramente sea desde aquella cabaña, ¿no? Desde aquella cuerda Ir hasta aquella cabaña Sí Puede ser, ¿no? O no O me estoy flipando Espérate que ahora tengo que ver Cómo se llega allí No te caigas, Lara ¿Por aquí? Madre mía La de La de Tienes que mirar Muy mucho, ¿eh? Por dónde ir Por dónde no ir Si quieres coger los coleccionables No, es por aquí Cerco Yo creo que es por aquí Vamos Ahí está Es por aquí ¿Es un huevo? ¿O qué es esto? No, es un tesoro Es un tesoro, vale Tesoro GPS Eh, ¿qué más tenemos por aquí cerca? Aquí tendríamos otro documento Nada, que al final Vamos a avanzar hoy poco con la historia Pero es que ya Ya que estoy aquí cerca Y estoy viendo que puedo coger todo esto Y es que lo tengo ya casi todo cogido Lo que más me queda son documentos Realmente Estoy cogiendo mierdas Pero ha sido Sí, estoy cogiendo mierdas Pero ha sido inconsciente Totalmente O sea, ha sido totalmente inconsciente Porque Porque me he liado Me he liado O sea, que estaba haciendo historia Estaba con la historia Eh, de hecho Es lo que estaba diciendo Que Sam Nos está esperando desde hace un rato En el templo Para que le ayudemos Pero Eh, han surgido las mierdas Y Y es así Entonces Bueno Pues ha surgido así Y me estoy picando Me estoy picando Sí, sí Todavía tengo historia por hacer Como diría la canción del Madrid Historia por hacer Todavía tengo historia por hacer Pero Me he liado a hacer esto Es que por aquí, tío Me he liado a hacer esto Está ya muerta Es Sam de Samantha Está ya muerta No muerto Pero Entiendo que lleve a error Porque yo al principio del juego Decían Sam Y también pensaba que era un tío Vale, ¿cómo llegamos ahí? Un momento ¿Cómo llegamos ahí? ¿Cómo llegamos ahí? Vale, desde ahí hay una cuerda ¿Esto lo podemos coger ahora? Sí De hecho aquí tenemos otro Espera, aquí tenemos un tesorito muy cerca Que lo tenemos ¿Dónde lo tenemos? Ahí no puedo subir Me está timando el juego Porque algunas veces Puedes subir a según qué sitios Y otras no No me times No me times Me digas que no puedes subir ahí, Lara Sí puedes Me estás timando, Lara Como Lara no, el juego Las vueltas que tengo que dar Para subir a la mierda el tejado, ¿eh? O sea Alucinante Ahí está Coge el tesoro de Raham, el rojo ¡15! He cogido todos los tesoros GPS aquí Bien Bien, 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 bien Me quedan documentos y los huevos Los huevos casi que voy a pasar de ellos Pero los documentos sí que me interesan Los documentos me interesan bastante Y un documento nos lo hemos dejado en la cabaña Un documento nos lo hemos dejado en esta cabaña Que era donde teníamos que seguir con la historia Pero bueno Y otro lo tenemos ahí arriba ¿Dónde estaban los otros? Aquí, vale Vale, otro documento lo tenemos aquí Que es el que estaba allí Que no sé cómo narices vamos a subir Lo podremos coger ese O a lo mejor lo tenemos que coger más adelante Sam es la china, sí Sam es la china Efectivamente Efectivamente y sí Aquí no puedo Que es que me chulea el juego Es que me chulea el juego A ver ¿Vosotros creéis que podemos subir ahí? ¿O no? ¿O va a ser mucho fliparse subir ahí? One second, ¿vale? Que voy al servicio Un momento Un momento ¡No! 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 La historia que tú hiciste Historia por hacer Estoy lleno de excusado, ¿correcto? Voy a echar un traguito de agua en mi botella térmica Mi botella térmica Que mucho botella térmica Que esto es un termo de toda la vida ¿Lo veis? Botella térmica, lo llaman ahora Esto es un termo de toda la vida Pequeño, en formato botella, pero es un termo ¿Vale? O sea, esto de toda la vida Ha sido un termo De toda la vida ¿Se me ve borroso? A ver Que a veces se le va la valla Y ahí Sigue yendo ese borroso Pero esto casi ahora Cuando me he ido, claro A ver Ahí mejor Ahí bien ya, ¿no? Sí Bien ahí Reanudar Ahora bien, ¿no? Vale, genial Reanudamos ¿Qué es? O que no sé cómo vamos a llegar ahí Si es que podemos llegar Es que no sé si podemos llegar ahí Porque no veo yo un acceso así, claro Podríamos llegar desde allí A lo mejor Pero ¿cómo llegamos ahí? ¿Cómo llegamos a esa cuerda? ¿Por aquí? ¿Pusando el puente? A lo mejor Madre mía ¿Qué trastazos le meto a Lara? Le meto unos trastazos a Lara Que madre mía Igual me estoy colando, eh Igual me estoy colando Igual me estoy colando Que me he colado, ¿no? Yo creo que me he colado Por aquí no puedo subir, tío Ya la está liando, dice Pues eso digo yo Si eso no es nada nuevo Te extraña a ti eso Que la esté liando yo Otro leñazo Creo Creo Que vamos a Intentar Seguir con la historia, eh Porque Hostia, es que veo muy difícil subir ahí, eh Es que no veo así ninguna opción De llegar a esa cabaña A no ser Que sea dando la vuelta O sea Que sea dando la vuelta Por ahí arriba Pero que si no A ver cómo llegamos ahí No hay parece escalable No, no marca nada El camino más esto que veo Es intentar subir Llegar a esa cuerda Y subir por esa cuerda Hasta arriba Que sería llegar a esa plataforma De ahí Es el camino más Que puede ser que sea O puede que no Vamos a intentarlo Por ahí Pero desde aquí No sé si vamos a poder llegar Es que desde aquí No podemos llegar A que no Es que desde aquí No podemos llegar A esta plataforma Este es el problema Que aquí no podemos subir Desde aquí A lo mejor desde otro sitio Sí Pero desde aquí no Vaya lío Esto es un Es un laberinto Esto Si inserro un laberinto Te hacen un laberinto Para coger las Las reliquias Bueno las reliquias Los coleccionables Porque por aquí Podemos ir por aquí Arriba Vale Está ahí arriba Ahí hay unos Güivos Güivos Ahí hay Güivos Que los he visto ¿Cómo puedo llegar A esos güivos? Yo me pierdo solo Eso también es verdad Hay que tener en cuenta Todo Y efectivamente Yo me pierdo solo A lo mejor por aquí Ojo eh O no Desde aquí No estamos muy lejos Pero no No vamos a llegar Gente Eh ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Quería coger el huevo Por cierto Que ya se me había olvidado ¿Dónde estaba el huevo? ¡Huevo! El huevo ¿Dónde está el huevo? ¿Dónde estaba el huevo tú? Aquí Toma huevo Toma huevo ¿Cómo narices llevo yo ahí Chaval Mira mi huevo Mira mi huevo ¿Desde aquí puedo llegar? A lo mejor Espera, espera Que a lo mejor desde aquí Vamos a ver Mira mi huevo Mira mi huevo Un huevo Que tonto soy Dios mío Que tonto soy Dios mío Venga Vamos a seguir A ver si puede ser Eh Eso Me pinta que Podemos llegar a la cabañita Desde ahí Esto sube Esto sube o no sube Pero esto ya me lleva Para el otro lado Creo, eh Creo que con esto No hacemos nada Esto me lleva aquí A la otra parte No Esto aquí no Esto me lleva a la otra parte Que aquí es de donde Hemos salido Por aquí no es Por aquí no es Por aquí no es Venga Golpazos Ahí Lara Let's go Espera Desde aquí Vale Podría llegar Desde aquí Vale 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 Bien No se cansa Es una Es una Jabata La Lara Mírala Es una Jabata Ahí la tienes Ahí la tienes Es una Jabata Que no veas Pues está aquí Gente Lo hemos conseguido Lo hemos conseguido ¿Ves? El que tiene paciencia El que tiene paciencia Al final Consigue las cosas Que te cueste Un poco más Un poco menos Pero al final Las consigues Es que aquí Esto no lo pudimos Coger la primera vez Porque necesitábamos La escopeta Mi reina Aquí y ahora Frente a vuestra luz Os juro lealtad Como primer guardia De la tormenta Y general De vuestros ejércitos Os serviré Incondicionalmente Y protegeré Y a Matai Y a sus gentes Permaneceré a vuestro lado Hasta el fin de mis días Y solo abandonaré Mi caso Si así me lo ordenáis Si fracaso En el cumplimiento De mis obligaciones Renuncio a mi propia vida Mi corazón late A vuestras órdenes Respiro a vuestro antojo Desde este momento Solo respondo Ante vos Este juramento No recuerda A algún otro juramento Que hayáis visto O oído Alguna vez En vuestra vida A mi me recuerda Me recuerda mucho A otro Este antiguo pergamino Contiene el juramento De la alta Del general De la guardia De la tormenta Puso su propia vida A disposición De la reina del sol Mi huevo Es como Nathan Drake Pero en chica Si Exactamente Como Indiana Jones En ese estilo está O que son menos 5 Tú Que son menos 5 Tú Y debería guardar O buscar como guardar A ver Si me mato Como esto me guarda Porque el campamento El campamento En el que me interesa Guardar Es que no sé si Voy a A ver Voy a hacer una cosa Aquí metí impuesto El fútbol Es que yo quiero Ver el fútbol También Por eso lo decía Vale Voy a guardar Aquí Voy a guardar Aquí Y me voy a matar Porque creo que Si me mato Me va a sacar En la parte Que me interesa Así que me voy a matar Igual no Me he guardado antes Por si acaso Pues efectivamente Y no Porque no es aquí Donde me interesaba Que me sacara Vale Pues no Si soy un poco asesino No lo sé Efectivamente Y no No era aquí Quiero A ver si podemos Llegar desde aquí Bueno pero Bueno pero igual Me vale A ver Vamos a probar Porque me interesa Ir a aquella La cabaña Es aquella La cabaña Es aquella Igual Ojo 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 Pues no Nosotros hemos salido De aquí Pero claro Ahora no vamos a llegar Aquí Ah pues si A lo mejor si Tenemos alguna posibilidad De atar Si si que podemos Si que podemos Así ya podemos Volver ahí Perfecto Perfecto ¿Qué es fútbol? ¿Queréis ver el fútbol? ¿Queréis que veamos el fútbol juntos? Yo sé que nos gusta el fútbol a vosotros No os haría eso Porque sé que nos gusta Vale Aquí es donde estábamos Y había otro coleccionable Que tiene que estar aquí El coleccionable tiene que estar aquí Ah Está en el tejado Está en el tejado ¿Cómo llegamos ahí? Con la campana Por aquí ¿No? ¿Eh? Bien Bien Enorme Si señor Y aquí además Nos hacemos con todo esto Cosa buena Cosa fina No me falta de nada Estoy por encima Del resto de sacerdotisas De la corte De la reina del sol Me están enseñando Idiomas Protocolo Historia El arte de la guerra Todos los conocimientos Necesarios para gobernar Y la reina Ha sido como una madre Para mí Afectuosa Atenta Y cariñosa Pero a la vez Todo esto parece falso Como si estuviera actuando Cuando hablo con otras sacerdotisas Me doy cuenta De que ellas También Se sienten inquietas Pero ¿Por qué? ¿Qué es exactamente Lo que tememos? Vale Pues no lo sé Misterioso todo Muy misterioso Muy interesante Los diarios también De la De la chica esta De la sacerdotisa Muy interesantes Bueno gente Pues Ahora sí Creo que vamos a dejar aquí El capítulo De Tomb Raider De hoy Le voy a dar a guardar De nuevo Donde había guardado antes Aquí Imagino que me sacará aquí La próxima vez Bueno Al final El capítulo Ha sido Ha ido por otros Derroteros hoy Hemos empezado Sí que avanzando Con la historia Pero luego Pues me he puesto A coger coleccionables Y la verdad Es que hemos dejado Esta zona No limpia del todo Al cien por cien Pero bueno Documentos Nos queda solo uno Y los huevos Es lo que nos queda O sea Sería lo único Que nos queda en esta zona O sea que hemos dejado La zona bastante Bastante limpia Lo cual está muy bien Me despido Para los de youtube Aquí dejamos el capítulo De Tomb Raider de hoy Espero que os haya gustado Nos vemos En el siguiente Gente Ya sabéis Os dejo abajo El enlace a Twitch Y a Discord Por si os interesa Tanto en la caja de descripción Como en el comentario fijado Vale Un saludo gente Hasta la próxima Chao